Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, aquí vamos con todo el sol de cara. Ahora. Bueno, no sé, es que no sé si se está escuchando el micrófono. El micrófono me parece a mí que no... No, porque saldría ahí. Claro, es que no... Lo conecté ayer al ordenador para grabar una voz en off de un... De una campaña y que hice un... Pues eso, grabé un reel. Y unos stories y grabé la voz en off con el micrófono. Y al conectarlo en el ordenador, no sé ahora si es que se ha desvinculado. Pero bueno, es que vincula a la nueva oportunidad. Entonces ahí hay... Pero si es que yo no lo he llegado a vincular nunca. Se vinculaba automáticamente. Claro, pero alguna vez se ha desvinculado. No lo sé. Y ahora es que lo malo es que no sé tampoco cómo pone. Porque esta cámara no es como las otras cámaras que tú te metes con la configuración, ¿sabes? Esta no tiene como menú, ¿sabes? Sí. Bueno, yo voy a hablar por el micrófono y ya está. Brunete. Brunete está ahí apoyado en el audífono. Y está nada más que vibrando. No sé si lo estaréis escuchando. Bueno, acabamos de salir de atención temprana. Y vamos a dejar a Brun en la guardia porque tenemos que hacer varias cosas esta mañana. Primero nos vamos a pasar por correo, por la oficina de correo. Que me han llegado, me han llegado por lo menos un paquete de una de vosotras. Así que voy a ir a recogerlo ya. Y otra seguidora también me dijo que me había mandado una carta, pero no me han avisado de que me haya llegado ninguna carta. Así que no sé si estarán. O es que solamente avisan de cuando llegan los paquetes. No sé. Vamos a avisar nada más que de los paquetes por el tamaño. Bueno, puede ser, claro, para no tenerlos allí acumulados. Y Bruno, Bruno, Bruno. Brunete, ¿qué pasa? Y después vamos a ir a Carrefour. Otra vez. A comprar unas cuantas cosas. Mira, mira a la derecha. Que nos hace falta. Ay, mira, si me han puesto este pasaje. Mira, qué gracioso. Esa es la urbanización que habrá dicho. Vamos a poner el pasaje este del terror. Y bueno, debo decir, con esto que me ha pasado ahora de que he tenido la piel muy seca. Bueno, y todavía me siguen saliendo espinillillas. Y he tenido también los labios muy secos. Ya no me está gustando tanto. Mira que sabéis que yo soy fan de los labiales estos de Maybelline. Los mates de estos de larga duración. Pues ya no me estoy haciendo tan fan. Porque no me está gustando últimamente que se me queda solamente el filo pintado. Y lo de dentro se me va quitando. Y no me gusta cómo queda. Así que ahora me estoy echando. Vaya, ayer me eché. Cuando fuimos a lo de Vivero Guzmán. Y hoy también me lo estoy echando. Lo que pasa es que esto me lo tengo que estar repasando cada poco tiempo. Porque es un labial normal. No es de larga duración. Son los de Zara. Que esto lo tengo yo. Ya ves tú. Desde antes que naciera Bruno. Que hice un haul de maquillaje de Zara. No sé si os acordáis. Pues esto. Y la verdad que es muy chulo. Porque es una barra de labio normal. Pero mirad el color que tiene. Es muy chulo. Y me los iba a repasar. Y digo, bueno, los voy a enseñar lo primero. ¿Veis? Así queda. Es que no sé por qué que tengo el labial este de Maybelline. Que es el rosita. Y me lo vi aquí en la cámara. Muy, muy oscuro. Y no sé si es que la cámara satura mucho. Y pone como los tonos muy saturados. Pero no me gustó. Como quedó. Y este de color. Si me gusta un poquito más. Como queda. La verdad. Y... ¿Y qué más? Pues ya está. Eso es lo que vamos a hacer. A ver si después del Carrefour. Nos da tiempo de irnos para la casa. Y... Que me han llegado de paquete. Que no es normal. Vaya. No es normal de paquete. Y hoy me tiene que llegar dos más. De colaboraciones. Así que a ver si me pongo al lío. Pues nada. Bienvenidos a un nuevo blog. Bueno, ya os dije que no se puede ser más torpe. Acabo de decir. De que la cámara esta que no tiene menú. Mira, llevo cuánto llevo con esta cámara. Una semana más o menos, ¿no? Pues ahora me he dado cuenta de que tiene menú la cámara, ¿vale? Porque era deslizando... Deslizando la pantalla. Y ya he podido... Estaba desconectado el micrófono. Así que... Claro, es que ves. Cuando hablo con el micrófono sale la barrita esta de arriba. Ay, Dios mío. Pues no sé cómo habéis estado. Y el vídeo encima de ayer. No sé cómo habrá quedado. Pero bueno. Pues ya está. Que ya está arreglado. También he tocado algunas cosillas. Lo de la saturación sí que no la he encontrado. No había... Vaya. Que sepa. No he encontrado ninguna configuración de los niveles de luz, ni de saturación, ni nada. Pero bueno. Ya me parece que me estoy acostumbrando. Es que me veo como muy blanca. Me veo más blanca de lo que soy. No sé. Yo soy blanca, pero no me veo tanto. Incluso leo, que es muy moreno. Y en los vídeos se ve más blanquito. Y ya os digo que los labios como que... Lo oscuro se ve más oscuro y lo claro se ve más claro. Pero bueno. Ya está. Ya si no, investigaré. Pues buscaré en Google o no sé. Porque aquí en lo de la configuración no lo he encontrado. He visto algunas cosas que sí que quería también cambiar. Y ya lo he podido cambiar. Y ya está. Pues nada. Vamos aquí. Ya estamos aquí en la oficina de correo. Vamos a aparcar y a ver... Y a ver que ha llegado a la oficina. Aquí no se abre ahora. Bueno, pues ya llevamos paquetito por aquí. ¿Y el micro? Que abriré después. Igual. Que abriré después con Leo y Bruno. Y también la cartita. Espérate. Tengo una cartita también por aquí. Que luego la leeré. Tranquilamente también en casa. Que no sé. Le voy a preguntar ahora. Si la puedo leer aquí en directo. Porque no sé. A lo mejor nos quiere que la lea. La del paquete. Si le pregunté que sí quería que lo enseñara por aquí. Me dijo que sí. Así que luego grabaré la reacción de los niños. Mira, el otro día me llegó un paquete de una colaboración. Me parece que era de Shane. Y Leo, cuando vio que era el paquete, dice... ¿Qué dijo? Dice un paquete de Sonia. Sí, pero es que está con Sonia. Mira cómo se acuerda. Que no se olvida de ti. ¿Sabes, Sonia? Cada vez que llega un paquete a la casa pregunta que sí es tuyo. Bueno, él estará esperando yo o voy a recibir regalitos de Sonia todos los días. Ojo, y yo le dije, Leo, no, cariño. Ya Sonia mandó y ya está. ¿Vamos aquí? Sí. Bueno, vamos a desayunar. Bueno, ya estamos aquí en el centro comercial. Para mí la segunda vez que vengo. Uy, la música. En una semana, porque estuve la semana pasada, como sabéis, y ahora hemos vuelto. Y quiero mirar aquí en Esfera un conjunto que me pueda valer para Leo y para Bruno para el cumpleaños de Leo. Porque es que todavía no he pensado ni qué le voy a poner a los niños para el cumpleaños de Leo. Ostras, mira, qué chulo esto. No, pero una sudadera. Es que yo había pensado, es que mira, un petillo. Pero claro, para Leo no hay de esto, porque esto es de... ¿Pero esto qué chulo esto? De recién nacido. O una camisa. ¿Qué camisa? Yo qué sé. Es que no tengo ni pensado así más o menos el qué. O sea, que este es 6,9. Y la cabecita muestra. 9,12. Y este es 9,12. ¿Y este? Ese Bruno tiene uno que le cogimos en hiperco, pero no, me parece que es más clarito. Es como este, creo, ¿no? Ah, no. Este es de... Ese es como más suavito. No sé. Es que tampoco va a hacer mucho frío para el cumpleaños. ¿Cómo va a ponerle un jersey gordo? Luego hace calor. Y todavía no han puesto los jerseys navideños. Que la semana que viene ya hacen la foto. Por lo menos en la guardia de Bruno ya hacen la foto la semana que viene. De Navidad. Y de Leo todavía no han dicho nada. No sé. La verdad. Pues creo que ni nada, ¿eh? Es que lo veo ya, lo veo todo muy abrigado. Este jersey también es muy mono. Es que tampoco tengo nada sin pensado, ¿sabes? Y una camisa, mira, ahí hay esta camisa. Celestita. Yo creo que hay impugnado, pero tampoco hay nada, ¿no? ¿Qué? Sobre todo a la hora de caminar. Sí. No sé. Bueno, como todavía queda. Y aprovecha y apúntate ya al gimnasio, ya que estamos aquí. ¿O lo tenías que hacer por internet? No, por internet. Que es habitual, ya no se apunta al gimnasio. Ahí es donde lo veis. Yo tampoco me apunto todavía al pilates, pero yo os dije que no había plazas ya. Para la hora que yo quiero. Porque yo quiero por la mañana. Y quedaba solo por la tarde. Y para apuntarme a otro centro, la verdad que he estado mirando otros centros también que hacen pilates, pero ya me pilla más lejos y es que yo quería ir. Yo a mí me gustaba ese sitio. Así que creo que me voy a esperar a que salga una plaza. Yo también me voy a esperar a que salga una plaza. No, tú ya te podría apuntar. Mi amor, yo tengo mi horario de ese, mira, es que no me gustaba. Y ya también me voy a apuntar. Pues bueno. Porque ya trabajo de noche, ¿no? Vamos a... Pues ya está. Por eso que trabajas de noche. Bueno, tienes que dormir por la mañana. O cuando salgas de trabajar, te vas un ratito al gimnasio y luego ya te acuestas. Cuando veas. Cuando veas, vamos a ver, vamos a ver. Nos vamos a llegar al Primoz a mirar una cosa. Y después ya nos vamos para el Carrefour a hacer eso, una comprita. Una comprita de comida. Y me ha mandado por el grupo la seño de Bruno una foto más graciosa. La verdad es que fuimos un otro día al campo a buscar a las piñas y eso para llevárselo a la guardia. Pues hoy ya están haciendo la actividad esa. De tocar las frutas y las cosas así de otoño. Lo que pasa es que no me ha mandado ninguna foto que salga solo Bruno. Si no, os la enseñaría. Pero todas las fotos son con los demás niños. Pues bueno, vamos allá. Por cierto, han abierto aquí una tienda nueva en el centro comercial este. Se llama Seema. No sé cómo se pronuncia. Seema. Como estilo Pepco. Porque hay ropa. Hay... Seema. Seema. Y sí, es como el Pepco. A ver, ¿no? Hay ropilla de niños. Pues mira, no está mal tampoco. Mira, ya está pumito. Pero está como todavía, ¿verdad? Como que faltan cosas. Sí. Si es que habrán abierto a cenar. Porque yo vine la semana pasada y todavía estaba cerrado. Así que llevará menos de una semana. Aquí hay ropa interior. Aquí está. Hay tuberillos. Pues si sigue, vamos a coger esto para la jardina. ¿A ver si? ¿No? Para hacer el calendario de Adviento. No te quedan así. Lo que pasa es que las cosas son iguales, ¿sabes? Sí, pero no sé. No sé. El calendario de Adviento. Hay juguetillos. Mira, piezas de construcción. Lo que pasa es que luego todas esas cosas las coge Bruno. También. Mira. Un cubillo de esos como de limpieza. No, 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 no. Y ya está. Cocilla globitos. Eso también. Esto. Sí. Es que es eso. Es como un peco. Aquí también hay cosillas, pegatinas. Muy bien. Muy bien. Fue muy bien. Fue muy bien. ya estamos en casa os voy a enseñar la compra que hemos hecho pero vaya es una compra muy de básicos porque porque ya teníamos comida aquí y verduras también entonces nos faltaba como lo más de diario que es fruta leche agua bueno ahora lo vais a ver y también algunas cosillas pero vaya lo que más ha sido eso básicos así que bueno voy a enseñar he cogido de frutas frambuesas que le encanta a leo y sabéis también cómo se lo hago que se lo hizo mi madre una vez y le encantó entonces pues ahora se lo hago yo también y es en el yogur en el yogur natural o natural azucarado bueno mejor si es griego pero si no pues yogur natural sin sabor pues se le pone frambuesita y se le mezcla y le encanta eso le flipa a leo y también la frambuesa me viene súper bien para ponérselo para el cole porque le preparo la sándwichera con el bocadillo la leche y en uno de los compartimentos le lavo un poquito de frambuesas se las pongo y se las come súper bien la verdad después he cogido también champiñones que es algo que solemos también comer porque lo hago así salteado con ajito y perejil y queda buenísimo y de acompañamiento para alguna carne o eso está súper bien después uvas sin pepitas que también se lo come muy bien leo vaya como si fueran pipa y para el cole también se lo se lo pongo y le encanta después patatas que ya me quedan me parece que me quedan una patata y la verdad que las suelo hacer mucho pues eso en la freidora cocida para los purés de bruno en fin para un montón de cosas plátanos he comprado también naranjas una malla de estas de simple y me hace un montón de cara de gracia esta marca que me parece que es de carrefour no me no no sé si me equivoco pero creo que es como lo típico que hacen dados de mercadona pues creo que lo de la marca simple y es de carrefour no sé y me hace gracia porque es como del canal y cada vez que lo veo no se me hace gracia que digo mira mis naranjas pérsimo he cogido también vale esta bolsa ya por aquí después he cogido cereales para sobre todo para javi y para leo vaya porque yo no suelo comer cereales estos sí son los únicos que me gustan los únicos cereales que a mí me gustan son los chocapi pero para ponerle de vez en cuando a leo para desayunar o para merendar pues un poquito de cereales con leche que de vez en cuando pues no está mal después de yogur he comprado natural y natural con azúcar de caña para eso para hacerle a leo con la frambuesa y a lo mejor mi idea era dejarle lo natural natural a bruno que pues para intentar eso lo que ya decíamos lo que ya os dije en el otro blog de intentar retrasar lo máximo posible el darle azúcar no a bruno entonces digo voy a probar a darle a bruno en los natural y a y a leo que por desgracia pues ya sé que está acostumbrado a los dulces pues con azúcar de caña que bueno que tampoco no es tan tan malo tiene de azúcar 11 11 gramos no 11 gramos 14 gramos la verdad que bastante pero bueno qué vamos a hacer huevos que tendríamos que haber comprado más porque últimamente estamos gastando los huevos súper rápido pero no hemos encontrado de esto de campero sólo hemos con sólo hemos encontrado la media docena después comprado mortadela de este estilo italiano para ponerle a leo para el bocadillo y eso para los desayunos jamoncitos de pollo que creo que lo voy a hacer ahora es que no vea es que eso es ya la una hemos llegado a la una me hace falta editar el vídeo de hoy tengo que hacer también la comida pensaba eso hacer los jamoncitos de pollo en salsa pero es que esto entretiene bastante así que no sé hemos comprado también botellitas de estas de agua que como bruno bebe mejor el agua con el pitorrito leche para leo para alcoholes y frutita para para brunetes la tarrinita esta de 7 frutas y ya está bueno y la leche la leche y el agua ya está esto es lo que lo que hemos comprado así que nada voy a ver pues eso si dejo la comida haciéndose pero creo que ya no me va a dar tiempo de ponerme a editar vídeo así que que me voy a poner al lío bueno ya estamos aquí en casa después esta tarde cuando ya vengan los niños abrirán el paquete que le ha mandado Marina pero voy a leer la carta que me ha mandado Noelia que ya la ha leído en el coche no me podía aguantar la gana pero le he preguntado que si la podía leer aquí con vosotros porque es que me ha parecido preciosa y me ha dicho que sí así que os la voy a leer porque es que es súper bonita y estas son las cosas que es que muchas veces ya os lo he dicho que a veces verdad que que pienso que si todo esto merece la pena no que no sé a veces pienso que si dejarlo a ver que me encanta y siempre tiro para no para no dejarlo pero luego es que me llegan estas cosas y cuando me dejáis un comentario en Youtube de que os ha gustado el vídeo no sé eso es como que me da un chute de energía para seguir más y bueno voy a leer la carta vale que no es muy larga así que no no se va a hacer pesado bueno dice hola Naís te escribo estas palabras mientras veo uno de tus vídeos porque ya sabes que no me pierdo uno porque te comento en casi todos te quería dar las gracias porque tus vídeos son un refugio para mí en estos momentos que están pasando y te sigo impulsando a que sigas ahí al pie del cañón porque nos hacen mucho bien y creo que a mucha gente los niños están para comérselo y Javi es un padrazo enhorabuena sois una familia de 10 muchos besos a los 4 sobre todo a los peques pues Daka si os ha gustado la carta más adelante os mando más cositas super bonita la verdad así que muchas gracias Noelia de verdad porque es que no hay mayor satisfacción para mí que porque es que esto no deja de ser un trabajo ya sabéis bueno yo llevo muchísimos años haciendo esto como hobby vale sin ganar ni un duro y es verdad que ahora pues si lo puedo ya considerar como un trabajo es verdad que hace poco os dije que no llegaba esto lo que se gana no llegaba ni a medio sueldo normal pero pero es verdad que gracias a vuestro apoyo a todo el amor que nos mandáis pues ya sí que se ha convertido esto vaya bueno no quiero dar muchos detalles vale porque no quiero estar dando explicaciones de cuánto gano y eso pero sí que se puede considerar ya un trabajo como otro cualquiera y eso y no hay mayor satisfacción que saber que tu trabajo de como con lo que tú te estás ganando la vida y que estás ayudando inconscientemente a tanta gente no sé es que igual que como esta carta que me ha mandado Noelia recibo un montón de mensajes también por Instagram diciéndome eso que estáis a lo mejor pasando por un mal momento y mis vídeos pues por lo menos distraen y eso de verdad que es que me llena muchísimo de verdad nada más que con un poquito que os pueda distraer o os pueda no sé servir de inspiración o no sé con las colaboraciones que hago que a lo mejor pues algo os interesa y no sé no sé muy bien explicarme pero que nada que daros la gracia simplemente y y mandaros muchos besos y que igual que me decís que nos queréis un montón y que soy somos como parte de vuestra familia vosotros y vosotras también sois parte de nuestra familia y y nada que os queremos mucho buenas tardes mirad que demonio traigo aquí Halloween bueno vamos de camino al inglés que hoy podía venir Leo disfrazado y participan no sé los niños como que vienen disfrazados pero tú quién eres participan en un concurso o algo así le hacen unas fotos y luego participan en un concurso por el día 31 o no sé algo así y le pregunté a Leo y que se quería disfrazar así que que ahí va disfrazado de demonio ahora miraremos también en lo del disfraz para alcohol de de zombie y y bueno aquí está brunete hola uy qué susto uy mira nada más que mirando al hermano de que va Leo ya le quiere coger cuernos uy espérate Leo ya venga vamos y va súper feliz él con su cola de demonio ¿verdad hijo? para mí que me voy a poner venga dame la mano anda pero cómo te va a poner triste si eres un súper demonio claro los demonios no se ponen tristes los demonios se ponen que arden curiosos los demonios están que arden y ya está y después cuando salgamos del inglés vamos a ir al parque que hay aquí al lado a un parque muy chulo con patos a a echar la tarde y hacer lo de la foto de lo de una de las colaboraciones que tenía de lo de Carrejo de lo de los zumitos estos de fruta y ya aprovechamos que ellos merienden y les hago la foto también venga Leo bueno pues os dejo que ya estamos aquí al lado ¡me voy! ¡Suscríbete al canal! 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 mandarle pero que lo primero que le vamos a decir gracias y yo le voy a dar mucha comida y le vamos a dar las gracias y yo le voy a dar el cuento y lo voy a comprar y también y camas y también nos despedimos que vamos a leer el cuento que muchas gracias por estar ahí un vídeo más que nos vemos en el siguiente y adiós qué chulo y 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